Así se busca más icona. Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama. ¡Qué gusto acompañarles en este caluroso día de hoy! ¡Muy buenos días, Marce! Muy buenos días, Deli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escucha. Estamos en su programa Minga por la Pachamama y pues ahí estamos siempre pendientes, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de viajar, estuvimos en la Amazonía y pues ahí en un encuentro de jóvenes en Lago Agrio y en el que estuvieron gente, también saludos a los compañeros jóvenes de la CONFENIAE que muy gentilmente llegaron. También saludamos y sabemos que nos están siguiendo también ahí en diferentes comunidades de la Amazonía. Así que les enviamos nuestros abrazos fraternos y por supuesto pues ahí viendo cómo podemos ir, no solamente solidarizándonos, sino también ya mirando estrategias, ¿no? Que es importante todas las cosas que están sucediendo allá, ¿no? Y dentro de las cosas, las acciones que están proponiendo frente a todos estos mecheros y todo lo que desde a nivel, un ámbito del Estado tendría que ser la obligación de cuidarnos. Nosotros resulta que nos toca estar ahí como ciudadanía, como organizaciones sociales, viendo, ¿no? Cómo lograr que baje esos efectos, ¿no? De contaminación. Tanto con el tema de los mecheros, también como de los ríos, ¿no? A tal punto en donde dicen la minería es catastrófica, los ríos uno quiere irse a nadar y le dicen, vea, allá ya mejor no vaya porque está súper contaminado por la minería. Entonces eso hay que también estar atentos, ¿no? Y por supuesto les mandamos abrazos fraternos a todos los chicos, chicas que también están atentos y atentas de cada semana, pues, que estamos nosotros ahí también dando nuestro granito de arena. No, importante lo que dices, Marce, pensar, ¿no? En este tema del agua, este recurso, este ser vivo, ¿no? Que nos acompaña y que alimenta el planeta. Empezamos haciendo los saluditos correspondientes a las radios que tan gentilmente retransmiten el programa de La Minga por la Pachamama. Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeial en Pichincha. Radio Runacunapag en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Inbabura. Y, por supuesto, por el canal YouTube de Corape Digital TV. Por favor, si usted tiene un mensaje de texto, si usted quiere compartir con nosotros alguna experiencia, algo que usted esté haciendo o que su familia o que su comunidad esté haciendo para hacer esta Minga por la Pachamama, pues puede comunicarse a través de mensajes en el Facebook, en arroba Minga por la Pachamama, y en el Twitter, arroba Minga por la Pachamama. Y, por supuesto, también abrazos fraternos a quienes están en los controles máster, ahí vemos a Felipe Mosquera que está hecho a pulpo, y, por supuesto, garantizando que junto con el equipo de La Corape podamos tener estas transmisiones, y Karina Torres que le vemos ahí con la gota fría, está ahí también atenta para que todo este audio también esté de lo mejor, así que abrazos fraternos a todo el equipo de La Corape. Así es, y hoy día vamos a conversar del suelo, ¿no? Del suelo y de la salud. Del suelo, la salud del suelo. Así es. ¿Será que el suelo está enfermo? ¿Será que hay salud cuando se habla del suelo? ¿Será que le falta vitaminas? ¿Será que necesita algún tratamiento adicional en estas épocas, en donde vamos viendo que ni uno mismo puede estar como bien, estar sano? ¿Qué será lo que le está pasando al suelo? Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Voces de la Pachamama Y, bueno, entonces, estábamos conversándonos sobre este tema de la salud del suelo. El suelo está saludable, el suelo está un poquito enfermo, y para eso tenemos un invitado el día de hoy. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, compañeros y compañeras que nos escuchan en los diferentes lugares del Ecuador. Gracias a la invitación, a Eli y a Marce. Mi nombre es Gabriel Sáenz Lituma. Soy investigador justamente en este tema de salud del suelo. Salud del suelo. ¿Y cómo es que llegó la salud del suelo a tu vida? Bueno, para empezar, yo soy biólogo, entonces estudio todo lo que está vivo, y lo que no, porque nos interesa saber cómo interactúa mucho con eso. Entonces, desde allí nosotros ya partimos con una inquietud, ¿no es cierto? La salud del suelo. ¿Qué es en lo que pensamos cuando hablamos sobre salud del suelo? El suelo es un ente vivo, porque la salud, por definición, puede solo ser una condición de algo que está vivo. Solamente algo que está vivo y tiene un equilibrio, puede tener un desequilibrio y por lo tanto una enfermedad. O sea, que cuando ya te mueres ya no puedes estar... Saludable. Si estás muerto, no estás saludable, estás muerto. Estás muerto, ya. Exactamente. Hay ausencia de vida, pero incluso en la ausencia de vida hay equilibrio, porque incluso dentro de nuestros cuerpos, esto puede sonar un poco siniestro, pero dentro de nuestros cuerpos hay vida, que se alimenta de nosotros incluso después de nuestra propia vida. La vida después de la vida existe y sigue y es constante en todo el ciclo del ecosistema. Pero entonces cuando hablas de los seres vivos y los seres muertos, no son muertos, sino más bien como los seres no vivos, los seres inertes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hablando sobre la salud del suelo, nosotros siempre hacemos una pregunta, o yo hago una pregunta cuando estoy en este tipo de conversatorios. ¿Qué del suelo es lo que puede estar saludable? Me imagino que las lombrices también se enferman. Se enferman las lombrices, las plantas, ajá. También se enferman los árboles. Pero incluso hay unos huéspedes más pequeños, mucho, mucho, mucho más pequeños del suelo, que de hecho determinan en gran porcentaje su salud. Son más pequeños que las lombrices, mucho más. Los chanchitos. Más pequeños inclusive. Los ácaros. Más pequeños. Ácaros. Ácaros, esos que también dicen que hay en las almohadas. Ah, esos que se ven con la lupa. Esos que se ven con la lupa. Sí, y que de hecho en el suelo se ven como unas arañas diminutas, 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 apenas visibles por los ojos. Más pequeños. Más pequeños. Estoy hablando de los hongos y las bacterias. Ah, los hongos. Los hongos los que salen así con... Entonces, cuando nosotros pensamos en un hongo o en una bacteria, casi siempre pensamos en algo muy bueno o en algo muy malo. Ajá. Cuando pensamos en un hongo, pensamos en un alimento, ¿no es cierto? Pero quien haya tenido, por ejemplo, la mala experiencia de tener hongos en la piel, piensa en eso. Y no piensa en un champiñón que nosotros podemos cocinar o comer alguna cosa. Ajá. Sino más bien en una enfermedad. Entonces, los hongos pueden ser muchas cosas diferentes, pero dentro del suelo cumplen un rol vital. O sea... Igual que las bacterias. O sea... Los hongos y bacterias. Y las bacterias igual, ¿no? Les pasa más o menos lo mismo porque también hay... Si te comes una bacteria, algo que ha estado dañado... Por ejemplo, tienes una enfermedad muy grave o si es que tienes una herida, la urgencia de que la herida se cierre es para que no entren a nuestro torrente bacterias. Pero curiosamente, las bacterias que no queremos dejar entrar a nuestra sangre, nos alimentan y nos cuidan en nuestra piel. Entonces, los hongos y las bacterias son microorganismos presentes en el suelo que le brindan al suelo la capacidad de tener ciertas funciones. A lo largo de la historia, gracias a ciertas corrientes de agricultura, hemos llegado a pensar que el suelo es solamente un medio a través del cual nosotros ponemos agua, ponemos nutrientes, y hago énfasis en esto, ponemos nutrientes porque vamos a ver después porque eso es una práctica que ha sido terrible, para que llegue a la planta. ¿No es cierto? El suelo es una cosa que no está viva, solamente es un medio mecánico para que las raíces se puedan fijar. Pero con el paso de los años pudimos descubrir, bueno, se fueron haciendo más estudios, sobre el suelo como un ente viviente. Entonces, es curioso pensar, ¿no es cierto?, en que la ciencia diga hoy por hoy que el suelo es un ente viviente, cuando tantas culturas dijeron ya que la tierra es una madre que sostiene. Justamente, cuando se habla del suelo, también sale esto que se habla de la tierra. Entonces, es importante ir como teniendo claridades o diferenciar esto, cuando uno dice la tierra o el suelo. Exactamente. ¿Es un sinónimo o hay diferencias o cómo entenderlo ahí? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros hacemos tres grandes diferencias. Tierra con T mayúscula es nuestro planeta. Ah, porque es el nombre. Porque la tierra es la casa común, es nuestra nave en este cosmos sideral. A la que nos estamos nosotros comportando como hongos infecciosos, más o menos. Luego está el suelo, que es esa porción mineral y viviente, que es compleja porque tiene muchos actores que están llevando a cabo muchas funciones y es dinámica, porque no es una foto que está ahí quietita en el suelo, sino que va cambiando de funciones, va cambiando de estados, madura. Es joven y es vieja también. Y conforme madura, ¿no es cierto?, es más estable. Como uno cuando es joven y quiere hacer un montón de locuras, y uno va creciendo y se vuelve más maduro, tiene más perspectiva de la vida y hace las cosas a veces, ¿no? Con más centro. De la misma forma, el suelo conforme madura con los años, puede llegar a tener unas funciones mucho mejores para las plantas y la vida en general, pero también se puede degradar y eso vamos a ir después. Y la tierra, con T minúscula, es la tercera categoría a la cual nos referimos cuando hablamos de esto, ¿no es cierto?, que pisamos. Y hace referencia a algo que es polvo, hace referencia a algo que no está vivo, sino simplemente que es una porción mineral que es normalmente reseca y que se deshace literalmente como polvo en las manos. Ese es el punto en el que el suelo ha muerto y ya no existe o apenas existe vida en él. Por lo tanto, las funciones, la vida, ¿no es cierto?, el color, el olor, el sabor incluso, va a cambiar hasta ser algo completamente inerte. O sea, en realidad hacemos una diferencia, ¿no es cierto?, el suelo, entendiendo como eso, que pisamos también, pero que tiene vida. Exactamente. O sea, que hay alguien, varios alguienes más grandes, más chiquitos, más microscópicos, que viven. La tierra, con mayúscula, nuestro gran planeta Tierra, y la tierra, con minúscula, que es esta tierra que ya se ha ido. Así es. O que no tenía, o que no tiene vida. O que no tiene vida. ¡Guau! Exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, nosotros podemos pensar en lo más grande, que es la tierra con T mayúscula, nuestro planeta, y hoy por hoy, desafortunadamente, el 40% de la superficie, ustedes tenemos que recordar que nuestro planeta es tres cuartas partes agua, salada. Y de esas tres cuartas partes de agua salada, bueno, de agua en general, la mayor cantidad, el 90%, tal vez del 95, es salada. Solo el 5% es agua dulce. Es muy poco lo que es agua dulce. Un cuarto de nuestro planeta es tierra. Es superficie que podemos pisar. De esta que podemos pisar, el 40% está degradada. Es decir, el 40% de esta superficie ya no es suelo. ¡Guau! Es casi la mitad. Es casi la mitad. La degradación, de acuerdo a un reporte reciente de la Organización de la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Comida, la FAO, dice que el 40% de la superficie de la tierra se ha degradado producto de la acción humana. Producto de la acción humana. Así es. Y es eso, también podemos ver las grandes extensiones de la ciudad. Podemos ver todo lo que implica nuestras actividades, ¿no es cierto? La construcción de ciudades, la disposición de tierras de agricultura y ganadería y todo lo que converge dentro de nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Carreteras, construcciones, centros urbanos, cambios de lo que eran ecosistemas a lo que ahora son, por ejemplo, pasturas, ganado, para ganado o, en general, ecosistemas que se han perdido y que no volvieron a ser los mismos. Y también un crecimiento del desierto. Porque si bien es cierto que el 40% está degradado, en realidad la gran parte corresponde a la actividad humana, pero hay una poca parte que se ha degradado por procesos naturales, decimos entre comillas. Sin embargo, nosotros también hemos alterado los procesos naturales. Entonces, tenemos incidencia o responsabilidad directa o indirecta, pero sigue siendo responsabilidad humana. Pero decías también que hay como una madurez del suelo. Es correcto. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es un suelo joven? Por ejemplo, entonces, si pensamos en este escenario de mucha tierra sobre nosotros degradada y pensamos en actividades que podemos hacer para recuperarla o pensamos en los ciclos naturales, cuando el suelo queda descubierto de vegetación, entonces el suelo está en una etapa de sucesión temprana. Es decir, toda la vida, la compleja vida que había dentro del suelo por estar expuesta directamente a los rayos del sol, a la lluvia, al viento, ¿no es cierto? Entonces, muere. Mucho de la vida muere. O sea, dices, cuando está descubierta, me imagino, donde había un bosque y plaf, talamos el bosque para sacar todos, para sembrar, para poner vacas. Y se remueve todo, ¿no es cierto? Y se remueve todo y queda así. Peladito. Peladito, peladito. Por ejemplo, cuando uno va, ¿no? En algunos lugares vas viendo unas montañas así llenas de hierbitas y dices, ah, qué bonito pasto. Y uno le romantiza, ¿no? Y todo lo ves verde de pasto. Claro. Eso es un problema. Y eso puede llegar a ser un problema. Puede llegar a ser un problema. Sí, exactamente. Entonces, el suelo tiene mucha vida, muy compleja, ¿no es cierto? Y conforme se reduce, ¿no es cierto?, la diversidad de seres vivos que hay en el suelo, sobre y debajo de él, entonces el suelo vuelve a una etapa de sucesión temprana. Es decir, se lo puede considerar muy joven. Porque yo eso me imagino que es también porque es joven, porque así inició. Exactamente. Entonces, para pensar en cómo inició el suelo, nosotros tenemos que hacer el ejercicio muy imaginativo de pensar cómo era el planeta en sus orígenes. O sea, hace muchos miles, miles, miles de años. Hace millones de años. Millones de años. Exactamente. Hace millones. Aproximadamente 4.5, 4.500 millones de años. O sea, ¿qué sería que estaba pasando ahí? Me imagino, ¿agua? ¿Ya había agua? Ya había agua, pero no había oxígeno. Lo primero que había eran bacterias. Las bacterias tenían la capacidad de solubilizar las rocas. Es decir, de disolver la roca que formó nuestro planeta, que al principio era una roca incandescente, ¿no es cierto? O sea, fuego así. Fuego y agua, que también empezó a condensarse. Y las bacterias, que fueron los primeros seres vivientes sobre el planeta, empezaron a destruir estas rocas para alimentarse, porque es lo único que había. O sea, comían roca. Comían rocas. Exacto. Entonces comían y morían, comían y morían, comían y morían. Y poco a poco este ciclo de comer y morir empezó a formar una capa orgánica sobre la roca, ¿no es cierto? Y eso es lo que era en un inicio el suelo. Una serie de materia orgánica, ¿no es cierto? No viva, pero también viva, con unos componentes. Parte mineral, parte vida, ¿no es cierto? Parte bacteria. Y conforme pasaron muchos millones de años más, entonces eso pasó a ser también hongos y también plantas y también muchos otros seres. Entonces cuando nosotros removemos, ¿no es cierto? La cobertura que existe en un suelo, ese suelo vuelve más o menos a esas condiciones. Muy poca vida, completamente descubierto y sin nada. Por eso es un, o sea, por eso se piensa que ahí es como un suelo joven, porque está recién empezando a tener vida. Exactamente. Pero nunca podemos decir que es un suelo joven completamente, porque la huella de la actividad que ocurrió en ese suelo queda. Los nutrientes que dan, los microorganismos que tienen los nutrientes que se alimentaron de ese suelo y crecieron y murieron, también están ahí, ¿no es cierto? El único problema es que hay muy poquitos. Entonces las funciones que antes cumplía el suelo se reducen casi a su mínima expresión, porque para que haya un ecosistema, ¿no es cierto?, funcional en el suelo, depende de las plantas. Vean nomás. Entonces, tenemos un suelo temprano de inicio, pensando que en la actualidad tiene como una memoria, si es que ha sido erosionado, le queda algo de memoria de lo que fue, ¿no es cierto? Exactamente. Pero es posible, y porque estamos hablando de la salud del suelo, más bien. Entonces, cuando tenemos un suelo temprano, ¿está con una buena salud? ¿Cómo pensar ese tema de la salud ahí en ese suelo temprano? Sí, entonces tú dijiste una palabra clave para poder hilar, ¿no es cierto?, todas estas reflexiones, y es la erosión. Entonces, cuando nosotros clareamos, ¿no es cierto?, decimos en términos vulgares, es decir, liberamos todas las cosas que hay sobre el suelo, para poder escoger nosotros que crece en el suelo, que es prácticamente la agricultura o pastos para la ganadería, entonces el suelo está en un momento muy vulnerable a la erosión. La lluvia, contrario a lo que nosotros podemos pensar, es como que, ah, qué bueno, está lloviendo sobre el suelo, ¿no es cierto? Exacto, entonces a veces lo hemos visto como un símbolo de, ah, qué alivio para el suelo, para las plantas que están ahí. Porque se va a mojar, porque va a crecer. Pero las gotas caen con mucha fuerza, imagínense ustedes que una gota, imagínense que nosotros somos una bacteria, una gota sería del tamaño de un meteorito. Ahí solo cuando te cae el granizo nomás. Dos pisos. Exactamente, ¿no? Entonces sería algo que cae y nos manda volando por los aires, quién sabe a dónde. Entonces, la lluvia golpea el suelo y cuando está desnudo, lo destruye. Ah. Las bacterias, producto de su actividad, ¿no es cierto? Exudan, decimos a veces, ¿no? Es como que generan una especie de goma que pega el suelo y le da estructura. Ya. Esta estructura permite que las raíces crezcan adecuadamente y que haya intercambio de aire. Nosotros podemos pensar, pero en el suelo, ¿quién necesita aire? El suelo nos respira. No es al revés, ¿no? Que las plantas producen aire, sí. Claro, porque salen las hojitas. Exacto, pero las partes verdes. Cualquiera de nosotros puede sacar una planta de raíz y ver que la raíz no es verde. La raíz es más bien de otro color, porque necesita ese color oscuro y tiene una respiración, decimos, igual que cualquiera de los seres que nosotros vemos respirar. El suelo, el suelo. Las ranas, nosotros los humanos respiramos. Ah, las raíces. Las raíces, exactamente. Y las raíces necesitan aire. Ya. Ah, ellas sí respiran por, o sea, ellas inhalan y exhalan. Algo parecido. El oxígeno. Entonces, a pesar de que nosotros inhalamos y exhalamos, cuando nosotros inhalamos, el aire entra a nuestros pulmones. Así es. Y dentro de nuestros pulmones, el oxígeno viaja a nuestra sangre. En el caso de las plantas, ellas no hacen esto con las raíces. Con las hojas se puede decir que sí. Que sí. O sea, con las hojas sí cogen el CO2, en cambio. Y botan el oxígeno, que es lo que nos enseñan en el colegio. Las raíces necesitan que haya aire corriendo, porque ellas no pueden inhalarlo. Entonces, si no hay estructura en el suelo, si no hay microorganismos activos que generen esta estructura, el suelo colapsa. De la misma forma en la que hemos visto recientemente, por ejemplo, como las actividades de minería ilegal, ¿no es cierto? Han generado socavones en la región de Saruma. Es algo similar a lo que pasa en el suelo. La falta de actividad que sostiene, ¿no es cierto?, una estructura, genera huecos inertes que nadie está manteniendo, galerías, y colapsa, y se condensa, y se compacta. Y la compactación del suelo es uno de los principales problemas agrícolas generados por la desnudez del suelo sumado a muchos otros factores. Como, por ejemplo, un exceso en el arado, como, por ejemplo, minimizar la cantidad de raíces, y ya vamos a hablar de por qué las raíces son importantes para la estructura del suelo, y también porque, en general, el suelo queda completamente expuesto. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, bajo el sol de las 12 del día, sin protector solares, sin gorra, sin un arbolito arriba que nos cubra, ¿qué pasa con el sol? Nos achicharran, ¿no es cierto? Claro, te quemas, te enfermas. Y hay que hidratarse uno y se llega, pero, y si no tienes sombrerito, peor, puf. Nada, nada, no hay paraguas. Ahora, imagínense ustedes que, vamos a ir un paso más adelante, tampoco tenemos ropa. Ah, no, ahí sí estamos fregados. Entonces, la cara nos vamos a quemar el cuello, los brazos estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, cuando estamos en la playa y vamos por la emoción al mar, y ahí, exacto, un camarón. Ahora, imagínense, eso nos pasa en seis horas. ¿Qué pasa con los organismos vivientes que están en el suelo, que están expuestos a 12 horas de sol, que es lo que tenemos aquí, y una radiación muy fuerte, por días, y días, y días, y días? O sea, ellos van a morir, se mueren. Se mueren, se mueren, exactamente. Se mueren destruidos, porque la radiación ultravioleta es muy fuerte. Entonces, todos esos factores generan que este suelo, ¿no es cierto?, baje en sus funciones, que baje en su estructura, que baje en su diversidad. Y por eso decimos que está en un estado joven, porque está en un estado en el que no hay casi actividad, pero podría. Entonces, allí, en ese punto, el suelo es muy susceptible a erosionarse. Por lo tanto, una de las prácticas más comunes es justamente no llegar a que el suelo esté completamente desnudo en cada ciclo, ¿no es cierto?, hablando en términos de lo que es la agricultura, que todo el tiempo deja el suelo así desnudito y súper limpio. Y hasta da gusto, he conversado con algunos compañeros y compañeras, ver, así que nada más crece ahí, solo lo que yo quiero, ¿no es cierto? O sea, pensando, por ejemplo, en el maíz y en el frejo. Pensando, por ejemplo, en el maíz y en el frejo. O en las papas. O en las papas. O en grandes cultivos que nosotros podemos ver caminando o recorriendo, ¿no es cierto?, en auto especialmente, caminando se van a demorar, a lo largo de los Andes. Ah, claro, los brócolis, por ejemplo. Por ejemplo, los brócolis y si ustedes van a la costa, grandes extensiones de algunos otros cultivos que ustedes pueden ver. Cebollas blancas, he visto yo también. Banano, por ejemplo. Banano, palma. Palma, exactamente. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre esto? Para empezar, vamos a regresar un poco a hablar acerca de qué es entonces la salud del suelo. Ya hemos visto qué es lo que destruye la salud del suelo. Por lo tanto, la salud del suelo se entiende como la capacidad continua del suelo de funcionar como un ecosistema viviente que contiene y soporta vida vegetal y animal. Ya, o sea, quiere decir en realidad que la salud del suelo es a más salud del suelo, más seres vivientes abajo y arriba. Correcto. Del suelo. O sea, plantas, animales, gentes y abajo a sí mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Las raíces y todos los bichos que pueden existir viviendo en el suelo. En el suelo, correcto. Y estudios recientes nos han indicado que la salud del suelo es, en efecto, la salud de todos. Así. La salud del suelo es transversal a la salud de las plantas, a la salud del ganado y, por lo tanto, a la salud de los seres humanos. Porque, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que compartimos nosotros en común con respecto a las plantas y el ganado y las bacterias? Ah, caserito, caserita, ¿qué tendrán en común las plantas, el ganado, las bacterias y el suelo? Los humanos. Los humanos. El ganado. El ganado. Y las plantas. Y las plantas. En relación a las bacterias. Ah, en relación a las bacterias. ¿Qué tendremos en común? Uno podría pensar que todo tiene bacterias, ¿no es cierto? Sí. Pero hay algo un poco más allá. Si bien es cierto que las plantas se alimentan por muchas diferentes partes, el principal órgano que alimenta a las plantas de nutrientes de materia, ¿no es cierto? Es la raíz. A la raíz, poniéndonos a ver, es la clase de biología de raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Correjamos nuevamente a la raíz que está en la parte del suelo. El ejemplo era ponerle un vasito… Con algodón. Con algodón. O no, con tierra me decían a mí. Póngale tierrita. Yo sabía coger tierra, no cogía suelo. Además. Ahora, ahora, claro. Cero me ponía, ¿por qué no me crece la planta? Y decías que usted me dijo tierra y… Exactamente. Entonces, no era mala suerte. Tenía que haberle dicho suelo. Suelo y ahí siguió, pues, muy bien. En todo caso, ahí le ves a la raíz, ¿no es cierto?, en ese vaso y vas viendo cómo van creciendo unas raíces largas. Ajá. ¿No? Y esa es la parte por la que se alimenta. Los nutrientes. O sea, como que la boquita. Exacto, por así decirlo. Porque les ves así unas raíces, ¿no? Ahí están las boquitas, o sea, como… Entonces, las raíces, ¿no es cierto?, como les decía, las plantas se alimentan de muchos lugares, pero las raíces es un punto estratégico, no solo fija la planta donde está, sino que a través de la raíz la planta absorbe nutrientes y agua. Como, de la misma forma en la que absorbe el aire, por las células. Por las células. Entonces, es un mecanismo medio complejo, pero imagínense ustedes una pared, ¿no es cierto?, por la que pasan algunas cosas y otras no. ¿Cuáles son las que pasan y cuáles no? Depende del tamaño. Entonces, el agua, por ejemplo, puede llegar a hacerse muy, muy pequeña y pasa por ahí. Los minerales pueden llegar a ser muy, muy pequeños y pasar por ahí. Claro. Algunas bacterias ya no pasan, porque son demasiado grandes. Imagínense lo chiquitas que son estos huequitos. Eso es como… Entonces, son como bocas, ¿no es cierto?, como muchas millones de bocas hay chiquitas. Ya. Pero, quédense con esto. La parte donde más bacterias hay en una planta es en las raíces. En las raíces. Correcto. Ahí hay más bacterias. Ahí hay más concentración de bacterias. Y escribiese más bacterias, porque también el error que se… a veces uno… le ahogaste a la planta, ¿no? Cuando dice, voy a ponerle agüita, ¿cuántas veces al día? Claro. Una vez al día. Y me dicen, no le pongas una vez al día porque les vas a ahogar. Es demasiado. ¿No? Y entonces es como uno va entendiéndole a la planta, ¿no? Es mitos también, ¿no? Porque a veces como que yo creo que también estamos romantizando mucho esto de la vegetación, esto de lo verde, pero no le vemos cómo funciona efectivamente este ser, ¿no? Sí. Que es… necesitamos bacterias, entonces. Así es. Entonces, solamente para seguir con esto. Las vacas, por ejemplo… Ah, cierto, que era que tenemos en común. Exactamente. Tienen cuatro estómagos y solo comen pasto. Así es cierto. Son mamíferos herbívoros que tienen la capacidad única, única de solo vivir de plantas porque la mayor cantidad de los mamíferos que vivimos sobre la tierra necesitamos comer animales y plantas, tener una dieta omnívora. ¿Qué será que hay dentro de esos cuatro estómagos de las vacas que les permite, de hecho, digerir solo plantas? Ah. No, pues adentro deben estar bacterias. 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 Y de las buenas. Y de las buenas. Además diferentes, ¿no es cierto? Además diferentes. En cada uno de sus estómagos. Sí, de hecho, en cada uno de sus estómagos, pero medios similares de entre sí y entre todas las vacas en general. Entonces, tanto en las raíces como en las vacas, los principales órganos de digestión están acompañados por… Bacterias. Y finalmente, los seres humanos tenemos tres… por diez a la trece células. Tenemos… son muchas. Ahí sí ya. Son… Miles de miles de millones. Son… Esos células a mí ya me marearon. Se dice son tres… treinta trillones de bacterias. De bacterias. De células. De células. Ajá, nuestro cuerpo. Solo un trillón nomás, imagínense. Ya, es imposible. Ajá, exacto. Y tenemos treinta y nueve trillones de bacterias, virus y hongos viviendo dentro de nuestro interior. En nuestra boca, en nuestros ojos, dentro de nuestros pulmones, pero sobre todas las cosas, ¿dónde creen ustedes que está la mayor cantidad de bacterias? En la pancita. En nuestro sistema digestivo. Oiga, y entonces, algunas personas, yo conozco que no les gustan las bacterias. Claro. Esos treinta trillones, dicen muchas bacterias. Entonces, me… Qué miedo. Qué miedo. Hay que bajarle a por lo menos a unos… Me voy a ir a tomar un desinfectante. Claro, y me decimos capaz de que me lavo con cloro ahí. Por ejemplo, dices, oye, no hagas eso porque… Exactamente, exactamente. Entonces, las bacterias y los hongos cumplen un rol vital en facilitar la alimentación de los seres vivos sobre la tierra. De todos. O sea, animales, plantas, humanos… Los hongos y bacterias permiten que nosotros podamos digerir ciertos compuestos que serían indigeribles si estuviéramos solitos en el mundo. Ya. Wow. La semana pasada hablábamos con la… Con la Ali y decía… Y decíamos… Con el tema de la compostera. De la basura acera y el compostaje y hablábamos de el ciclo de la vida y el ciclo del alimento y cómo lo que es alimento para nosotros puede ser excremento de otro ser. Así es. Y ese era el ciclo, ¿no? Y ese era como el ciclo, ¿no? Concretamente, la vitamina K. La vitamina K no podemos nosotros generarla solos. La vitamina K se genera por la Escherichia coli, una bacteria que está en nuestras heces. Entonces… Que la vitamina K con dos K. La vitamina doble K. Entonces, la vitamina doble K está mediada por esta bacteria que está en nuestro intestino grueso. Pero no le echerichia coli, ¿no? Es así como mala. Causa, causa, causa enfermedades, ¿no es cierto? Cuando no está en su lugar. Cuando no está en su lugar. Y cuando no está en su lugar, ¿a qué se debe? Piense usted, compañero. Entonces, cuando usted consume alimentos preparados por una persona que no ha tenido una higiene adecuada en sus manos… Que no se lavó bien las manos. Exactamente. Entonces, en esos alimentos usted va a encontrar bacterias entéricas, le decimos. Es decir, bacterias del tracto entérico. Ajá. Y hay un riesgo. Porque la bacteria está fuera de su lugar. Cuando nosotros nos cortamos, ¿no es cierto? Si es que llegan a entrar muchas bacterias que viven en nuestra piel y en nuestra saliva, como el estafilococos aureus, por ejemplo, podemos llegar a tener una infección terrible. Sin embargo, ¿nosotros qué hacemos? Instintivamente nos lamemos las heridas a veces, ¿no es cierto? Y hay el dicho. Hasta uno mismo le ve al guagua ahí, ven, ven, te, babita, babita. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo está en equilibrio en nuestro cuerpo. Nuestra saliva tiene anticuerpos, antibióticos naturales que mantienen esas poblaciones a raya para que cumplan su función de protegernos y ayudarnos a digerir, pero que no nos maten. Entonces, y ahí estamos hablando de la salud y que tiene que ver con este equilibrio. Exactamente. O sea que no es que la bacteria es mala ni es buena, sino que… Está en equilibrio o en desequilibrio. Está en su lugar. Está en su sitio o está fuera de lugar. Entonces, eso es lo que tenemos en común, las plantas, las vacas, los mamíferos. Y el suelo. No, no, era la… Y nosotros. Y nosotros los humanos. Pero también el suelo, pero también los insectos, pero también cualquier organismo viviente que ustedes puedan pensar. Es un autobús de dos pisos o de más lleno de bacterias. Wow. Wow. ¿Qué facilitan su vida? ¿Qué permiten su vida? O sea que permiten la vida de los seres humanos. De los seres humanos, de los ácaros, de las arañas, de los sapos, de lo que sea. Cuando uno está mal de la barriguita, ¿no? Algo le pasó y tuvo todo una semana o dos semanas así bien difíciles y dice, bueno, ya necesita recuperarse un poquito, necesita un poco de bicho, saben decir. Y ahí nos mandaban, vayas entonces a comerse una tripamishki. Una tripamishki, cierto. Ajá, exactamente. Entonces… Exacto, entonces antes, por ejemplo, yo les iba a compartir eso, pero no estaba seguro porque es una experiencia medio desagradable. Ajá. Pero recientemente uno de estos, uno de estos organismos se salió de su lugar y yo me comí alguna cosa, ¿no es cierto? Y entonces lo que es es un rotavirus. Si ustedes han tenido contacto con, sobre todo con niños en edad escolar, ustedes seguro saben lo que es un rotavirus, compañeros y compañeras, ¿no es cierto? Y seguramente ahora que está como una especie de… Pandemia. De pandemia ahí. Muchos vecinos, muchas vecinas, muchos caceritos y caceritas que han estado pues muchas horas sentados, ahí nos comprenderán de qué estamos hablando, ¿no? Exactamente. Por el rotavirus. Exactamente. Entonces, causan principalmente vómito, diarrea, fiebre, ¿no es cierto? Y una infección leve que puede escalar a algo grave si tú tienes tu sistema inmune comprometido. Entonces, bueno, yo tuve todas las anteriores, no vamos a entrar en detalles sobre eso, pero lo primero que yo tuve que hacer cuando ya pude levantarme un poco de la cama y no volver a desmayarme, era tomar justamente probióticos. Probióticos, ¿no? Ajá, alimentos probióticos o probióticos directamente. Porque también ya encuentras, ¿no? También en la farmacia. Exactamente, entonces a la farmacia directa, el que más tenga de… Yo en cambio me fui ahí al Dorado, ahí una ceño de la tripamista, a la ceñito, ceñito, por favor, me hace el favor mi tratamiento y bueno, pero en mi caso, ¿no? Claro. Porque hay casos y casos. Hay casos y casos, exactamente, así como hay tantos cuerpos tan diversos, ¿no es cierto? Claro, y también rotavirus y rotavirus, ¿no? Exactamente, cargas de virus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Repoblamos nuestro intestino, porque por todos los anteriores síntomas que les comenté, eso queda, es como el suelo. Como el suelo, desnudo. Y no podemos digerir nada. Yo, mi apetito se encogió, mi estómago se encogió, yo tenía que tomar enzimas digestivas para comer una porción chiquita de algo. ¡Wow! Y ahí me di cuenta, yo estaba bien malito, pero ahí me di cuenta, para mí, fue súper interesante sentirme como ese suelo, ¿no es cierto? Más o menos acercándote ya, ya no era suelo, sino ya una roca, ya era una cangagua. Ya, mi intestino era tierra, mi intestino era cangagua, ya no crecía nada ahí, no había nada, no alimentaba a nadie, ni a mí, nada, nada, nada. Pero fue interesante experimentar eso, ¿no? Cómo la falta, la ausencia de microorganismos y de las condiciones para que ellos vivan, afecta a mi salud y afecta a la salud de todo a mi alrededor. Porque yo no desempeñaba mis tareas bien, yo no pude hacer nada más que no estar en cama tres días, mucha gente estuvo preocupada por mí, yo tenía riesgo de contagiar a otros. A otras personas. Entonces, ahora me puedo reír de eso, pero en ese momento sentía que me iba a morir, ¿verdad? Claro. Y era grave, y era grave porque todo el mundo se preocupa. Y cuando ya uno le da un apetito, ya dices, ah, ya está llegando, ya vuelve nuevamente. Exactamente, entonces decimos, ah, ahora imagínense ustedes el 40% de la superficie de nuestro suelo sintiéndose al borde de la muerte. Y en esa situación estamos subiendo o estable o bajando. Estamos empeorando. Como estamos haciendo las cosas. Bueno, no nosotros, ¿no? Porque además es por el tema de, también hay un sistema de codicia, ¿no? Que también está impulsando. Sí, y podemos pensar que no depende tanto de nosotros, pero cada decisión que nosotros tomamos como consumidores genera una huella. Entonces, vecino, vecino, usted que le gusta las compras, usted que le gusta hacer las compras, que le gusta ser responsable, cuando decimos que somos responsables y no lleva su fundita, por ejemplo, ni su canastito y todo, pide enfundado, ya. Por ejemplo. Alerta. O sobre todo preguntar. A veces nosotros tenemos, ¿no? Esa cultura de no ser tan preguntones de aquí, de aceptar, de no ser tan metidos, de no ser irrespetuosos respecto a la gente. Pero nada tiene de malo preguntar. Disculpe, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este producto? ¿De dónde viene esta manzana? ¿De dónde viene esto de acá? ¿De dónde viene esto de acá? Oye, yo estuve conversando con los compañeros, ahí saludos a los estudiantes de, ¿cómo es? De nutrición. Unos estudiantes de nutrición que estaban en niveles ya a punto de graduarse, ¿no? Y claro, la gente de nutrición, ¿no? Que experta en todo el tema de la alimentación y todo, les dije, bueno, entonces cuando ustedes llegan sus pacientitos, ¿no? ¿Qué les recomiendan? Alimentos saludables todos. Ah, muy bien, ¿no? Con muy buenos nutricionistas. Pero, ¿a dónde les recomiendan hacer las compras? Al supermás. Y le digo, oiga compañero, ¿y usted dónde hace las compras? Y se quedan así, ¿no? Claro. Entonces hablaban de la tienda, hablaban y ese... Y entonces trajeron productos frescos. ¿De dónde viene ese producto? Les preguntaba. Oiga, y de lo que sí me llamó la atención es que el curso estaría... Unas cincuenta gentes estarían ahí. Nadie sabía. Nadie sabía de dónde venía... Exactamente. Y anteriormente yo mencioné el supermaxis simplemente como un ejemplo, no tengo nada en contra de la cadena de supermercados, pero sí es importante llamar a la conciencia crítica, ¿no es cierto? Es llamar a hacer preguntas, nosotros vemos todo dispuesto ahí perfectamente en una estantería, pero no nos preguntamos... Bueno, y esto... Porque esta manzana tuvo que venir de algún lado, ¿no es cierto? Esta carne tuvo que venir de algún lado, este paquete de fideos vino de algún lado. Las cosas no son lo que son. Compañeros, compañeras, las cosas que llegan a ustedes han tenido un proceso. Pero antes fueron materia prima. ¿Y esa materia prima de dónde viene? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue antes de que me llegue en el empaque tan bonito, no es cierto? Esa es una de las primeras cosas que yo invito a la gente a preguntarse. Cuando hablamos en tema de la salud del suelo, ya nos adentramos no solamente a ver ya esa parte que ese 40% que está crónico. Que está enfermo. Sino que además es ya la acción en el que nosotros hacemos el acto cuando decimos, vamos a comer, vamos a alimentarnos. Entonces esa es una de las preguntas que sería interesante. Siempre ponerlas, ¿no? Aprender a esa pregunta, a ponerla, a decir, ¿de dónde viene ese producto? Porque si no sabemos, pues nos invita también a buscar. Exactamente. Más que de juicio decir. Exacto. No, para nada. Que nos invite a buscar, que nos digan, bueno, ¿de dónde viene? Linda, linda, además de esa experiencia de ir a buscar y conocer y averiguar de dónde viene ese producto. A veces unas sorpresas maravillosas, a veces unos dolores de cabeza, pero en realidad una linda experiencia para que los amigos, las amigas se pregunten, ¿no? De dónde vienen los alimentos y comiencen a investigar. Correcto. Entonces, yendo, ¿no es cierto?, a comunidades a compartir los productos de mis investigaciones, yo me daba cuenta que ellos también estaban preocupados por los páramos. Pero no se trata de que la gente lo hace porque quiere destruir. La gente lo hace porque muchas veces le falta el conocimiento de causa de ciertas cosas. Y no digo el conocimiento de cómo deberían hacer las cosas, porque eso también es un enfoque peligroso. Pensar que nosotros, como occidentales científicos, tenemos la razón por encima de alguien que ha vivido generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, pegado al ecosistema, utilizándolo, ¿no es cierto?, sin necesariamente degradarlo. Quizás sabe algo más de lo que yo puedo saber gracias a mis estudios o cosas así. Y en ese escenario también, ¿no?, se van también abordando conceptos, términos, que a veces pareciera que se entiende, pero yo siento que más bien nos confunden, ¿no? Ajá. Esto, por ejemplo, que se habla de la sostenibilidad del ecosistema, ¿no?, la mitigación de lo frente al cambio… Climático. Climático, ¿no? Y es como que son términos que a veces se usan por separado o en foros, ¿no? Por ejemplo, en este momento en Quito tenemos aquí un encuentro internacional de sostenibilidad, ¿no? Y es interesante cómo también se habla ahí del greenwashing, ¿no? O sea, que vas viendo que muchas empresas en su práctica no tienen interés absolutamente en mejorar las condiciones, pero están como abanderándose, ¿no?, con estos términos. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio de vincular muchas cosas, vamos a hacer un juego. Entonces, partiendo justamente de la sostenibilidad, por definición, la sostenibilidad es el curso o el desarrollo de las actividades humanas de tal forma que permita sostener o incrementar la actividad a futuras generaciones. La sostenibilidad está pensada en el futuro, porque yo no voy a ver con estos ojos como el fruto de la sostenibilidad. Lo van a ver tal vez mis hijos o mis nietos o mis bisnietos, ¿no es cierto?, que ellos son los que van a tener que lidiar con un planeta en llamas o con las condiciones decentes para poder seguir viviendo, ¿no es cierto? Entonces, la sostenibilidad habla acerca de la posibilidad de que el planeta sostenga sus funciones y de que los humanos sostengan su vida sobre él. Para esto, seguimos hablando sobre la salud del suelo. Es la capacidad del suelo de sostener la posibilidad de brindar vida, ¿no es cierto?, sobre la tierra. Entonces, hablamos sobre la sostenibilidad de los ecosistemas. Esa es una de las juegos de palabras más ridículos que existen. Y yo tengo una maestría en sostenibilidad y desarrollo. Créanme, me pasé dos años de mi vida estudiando en tres diferentes países para poder entender qué es esto y me di cuenta de que es una ridícula. ¿Por qué? Porque el ecosistema no necesita ser sostenido. El ecosistema ha evolucionado por millones de años. ¡Ay! No necesita de nada de que lo sostenga, solo que le dejen en paz. Somos nosotros... Que le dejemos en paz. ¡Exacto! Somos nosotros los que tenemos que encontrar la forma de no destruir todo. Tal vez lo que tú dijiste, ¿no? Ser responsables de qué es de nuestras acciones, qué causas tienen luego. Exactamente. ¿Qué es lo que causa a futuro nuestra actividad? Entonces, ahí yo les cuento muy brevemente. Toda la época del desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue impulsar el crecimiento económico porque todos los países estaban en la masa, ¿no es cierto? Necesitábamos ir en días de desarrollo. Necesitábamos ir hacia arriba, exacto. Pero se metió debajo de la alfombra que Europa generó una campaña de expansionismo a África y se robó todo lo que pudo. ¿No? Muchas naciones e imperios de Europa son lo que son, no porque son más desarrollados o porque fueron elegidos o porque son una raza superior, bla, bla, bla. No. No porque se apropiaron de los recursos de muchas naciones en un momento de la vida. Y lo acumularon, lo acumularon tanto que hubieron muchas pugnas por poder y luego, pa, Primera Guerra Mundial. Luego ya, medio que se estabiliza, luego otra vez pugnas por poder, pa, Segunda Guerra Mundial. Ahí en ese sitio donde estaba concentrada toda la riqueza del planeta. De América, de África, de algunos lugares, de Asia, ¿no es cierto? Wow. Entonces, dicen en la Segunda Guerra Mundial, no, ya, ya, seamos todos amigos, ya no más guerras, y ahora desarrollémonos todos de tal forma que los más desarrollados apoyemos a los pequeños porque, bueno, necesitan ayuda, ¿no es cierto? Pero, en esencia, y ese, ese, funda el modelo de la cooperación internacional, ¿no es cierto?, y del desarrollo. Ajá. Entonces, pasamos a hablar de guerras a suelo, de suelo a guerras, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque todo está ligado. Ligado. Entonces, después de esto, uno de los ejes, ¿no es cierto?, de estas actividades de desarrollo fue la agroindustria, que con ciertas prácticas, ¿no es cierto?, dice, así es como debemos hacer agricultura para poder crecer económicamente. Porque tenemos que crecer. Momento, 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 ¿pero la agricultura no es para alimentar a la gente? Ah, bueno, sí, pero lo más importante es el crecimiento económico, y así es como se impulsa una serie de prácticas apuntadas al crecimiento económico, no a cómo funciona el ecosistema, no a contemplar la salud, ¿no es cierto?, no a contemplar una alimentación sana, y sobre todo, sostenible en el tiempo, porque esas prácticas resulta que comienzan a degradar, ¿no es cierto?, y comienzan a moverse y dicen, chuta, esta tierra no ha valido, vamos a otro lado, esta tierra ya no vale tampoco, vamos a otro lado, esta tierra tampoco vale. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de tierra! ¡Carajo! Perdón con los radioescuchas. Esta naturaleza está mal hecha. Esta vaina, hombre, que no pueden hacer una cosa bien, entonces así se sigue expandiendo, ¿no es cierto?, grandes extensiones y deja las otras tiradas de hecho a pedazos. Y ahí queda el 40% de superficie. No, porque también es producto del crecimiento de la ciudad. ¡Ah, ya! Entonces nosotros decimos como, no, ¿qué vamos a estar aquí viviendo en el monte como salvajes? Hay que vivir en un lugar medio decente, entonces vamos a pavimentar aquí, para construir una casa y no mancharnos los zapatos, porque somos una ciudad, ¿no? No podemos estar a merced de la naturaleza. Los graneros de Quito, por ejemplo, ¿no? Este gran granero del Cantón Rumiñahui, por ejemplo, que se reconoce como granero de Quito, que ya el granero ya le ves ya más urbanizaciones. Cada vez hay más publicidades de se vende elote para urbanización, de se vende adelante pago en su casa, ¿no es cierto? Entonces, nuestra expansión como especie también demanda cierto espacio. Entonces, ahora, hoy por hoy, estamos en una situación en la que la agricultura, como la hemos llevado hasta ahora, ¿no es cierto?, ha degenerado los suelos, degenera la vida, lo sabemos, hay mucho estudio, hay mucha ciencia detrás de esto. Sin embargo, se sigue haciendo así. Y no hay más espacio a dónde irse, porque aquí estamos, hola, los vecinos y vecinas ya viviendo. Aquí ya no hay cómo hacer agricultura, porque el suelo está sellado. Tapado. Tapado, ¿no es cierto? Cubierto. Cubierto. Entonces, esto vamos a regresar cuando hablemos de mitigación del cambio climático, pero entonces ahí hablamos acerca de ya una serie de prácticas. Entonces, bueno, todo esto desencadena, ¿no es cierto?, un movimiento social que habla acerca de la reivindicación de la gente que vive en el campo, de acceso a justicia, a derechos, de acceso a libertades, ¿no es cierto?, y a ciertas obligaciones estatales que sean cumplidas para este sector de la gente, que ya no se ponga el dinero al frente, sino el bienestar de la gente. Entonces, listo, comienza a ponerse el bienestar de la gente, pero hay algo que sigue dejado de lado. Está el bienestar del bolsillo, está la lucha por el bienestar de la gente, porque ni siquiera se ha alcanzado, pero seguimos dejando de lado el bienestar del suelo. Y si no hay salud en el suelo, tampoco hay salud en las personas, ni en los animales, ni en el planeta. Porque esos microorganismos que deberían estar ahí felices, nutridos, ¿no es cierto?, y luego en nuestras panzas, felices nutriéndonos, no están, no están y se reducen a pasos agigantados. Entonces, por eso, la salud del suelo está muy íntimamente ligada con ciertos principios, ¿no es cierto?, que llaman a la gente que utiliza el suelo a incorporar. Son concretamente cuatro. Maximizar la cantidad de raíces vivas sobre este suelo. Minimizar la cantidad de disturbios que pueden hacerse sobre el suelo, como por ejemplo un arado intensivo y profundo. Maximizar la cobertura del suelo, que así como hay raíces vivas debajo, hayan plantas vivas arriba, que no esté desnudo, completo. Y, por último, maximizar la biodiversidad. Quizás, compañero, la compañera no pueda irse al bosque a recoger cada bicho, cada bacteria, cada cosa, pero sí puede hacer una cosa, no matarlos. Dejarles que sigan viviendo. Con plaguicidas, con pesticidas, con estos sidas, ¿no es cierto?, con estos agentes químicos xenobióticos, es decir, creados por el ser humano, que no existen en la naturaleza por sí, para cumplir una función. Matar, normalmente. Controlar, se le dice, ¿no es cierto?, porque matar suena feo. Pero es matar. Matar plantas, matar hongos, matar... Todas esas cosas que se han vuelto enemigas de la naturaleza, del ser humano, porque están en desequilibrio. Porque les consideran, además, así, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, que ya vamos mirando cómo, a través de este conocimiento, ¿no?, ciencia, geopolítica, y tomadores de decisiones, ¿no?, hábitos personales también, pero al final llega un punto en donde hay una desinformación... Grandísima, exacto. Que le rebasa al 40%, ¿no?, la desinformación, creo que ahí va mucho más elevada, que por eso es que no comprendemos por qué es importante la salud del suelo. Exactamente. Entonces, grandes empresas, ¿no es cierto?, son las encargadas de alimentar al mundo, entre comillas. Se dicen, ¿no? Se dicen, exactamente. Invierten enormes millones de... Muchísimo, muchísimo dinero. De dinero, de dólares, de euros. Porque mueven mucho, mucho, mucho poder económico, ¿no es cierto?, y territorial. Pero, al final del día, si nosotros rastreamos, ¿cuánto de eso se convierte, qué sé yo, en materias primas para que yo haga mis alimentos, y cuánto de eso se convierte en alimentos ultraprocesados, ¿no es cierto?, con un montón de ingredientes que vienen un empaque sellado al vacío, que supuestamente están diseñados para alimentarme, cuando en realidad son basura. Que te enferman, ¿no? Que no me sirve para nada. Porque tienen un montón de aceites, porque tienen un montón de carbohidratos vacíos, que no tienen nutrientes. Y a veces ya le añaden un poco de nutrientes para decir, y ahora con nutrientes, ahora con vitamina B. Nutrientes en polvo, ¿no es cierto? Y entonces siguen siendo fórmulas inocuas, es decir, libre de gérmenes, porque los gérmenes son malos dentro de la industria alimenticia. Así es. ¿No es cierto? Para poder garantizar la salud de nuestros consumidores y su adecuada nutrición y bla, bla, bla. Nuevamente, ¿qué hago yo con nutrientes si no tengo bacterias? ¿No es cierto? Claro, porque no hay quien coma, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Porque se van por donde, bueno, no por donde vienen. Por otro lado, pero se van. Se van por otro lado, pero se van así, intactos, ¿no es cierto? Porque dependemos de ciertas comunidades de microorganismos que están vivos dentro del suelo para poder nosotros mantener nuestra salud. Entonces, es una cadena, ¿no es cierto? Y dentro de estas prácticas o principios, nosotros, bueno, se ha dicho, ¿no es cierto?, que se motiva, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan directamente con el suelo a incorporarlos. ¿Por qué? Porque esto garantiza no solamente la salud del suelo, sino también la salud de los compañeros y las compañeras que están allí, que primero que nada habrán de garantizar su alimentación con esa producción tan limpia, tan bonita, ¿no es cierto?, producto de la agricultura orgánica, de la agricultura agroecológica, de la agricultura natural, de la agricultura regenerativa, de muchas corrientes de agricultura, ¿no es cierto?, que buscan sacar de estos químicos, de entre las cuales destacan aquellas que no solamente se han fijado en las prácticas, sino que también han incorporado, ¿no es cierto?, movimientos sociales de justicia, movimientos sociales de acceso, ¿no es cierto?, movimientos sociales de mejorar la calidad de vida, no solamente de que pueda hacerlo quien tiene para pagar. Educación, quien tiene para pagar, insumos mejores, quien tiene para pagar esto o aquello, sino para todos y para todas, ¿no es cierto? Pero sin olvidarse que el núcleo de todo esto es lo que estamos pisando. Claro. Porque desafortunadamente mucha de la agricultura que hoy transiciona, ¿no es cierto?, a otra forma de agricultura, simplemente ha sustituido insumos, es decir, ha cambiado los químicos nutricionales y los químicos sidas, ¿no es cierto?, por sintéticos, agentes xenobióticos sintéticos, por otros naturales. Pero se sigue ignorando que este suelo joven necesita atravesar un proceso. Necesita crecer. Para madurar, exacto. Y pensamos a veces que el suelo es una foto. Ajá, que siempre va a ser así. Siempre va a estar ahí, entonces siempre tenemos que ponerle nutrientes y siempre tenemos que ponerle esto y siempre tenemos que ponerle aquello. ¿Y por qué estos principios hablan de raíces vivas, de cobertura, de diversidad y de disturbios? Porque la planta, y esto es clave y probablemente con esto cerramos porque ya se nos va el tiempo, la planta crece en un suelo, está expuesta al sol, el 95% de los nutrientes que la planta utiliza no vienen del suelo, sino vienen del aire, del CO2. La planta construye su cuerpo y sus frutos y sus cosas con solo 5% de elementos metálicos y obviamente mucha agua del suelo. Pero el 95% de lo que la planta necesita para construir su tallo, sus hojas, sus frutos, vienen del CO2, del aire, que a través de la fotosíntesis. Y del sol. Y del sol, del sol, ¿no es cierto?, convierte este gas en azúcares. O sea, de eso que está hecho gas, de repente lo hace lo sólido. Ajá, y lo convierte en azúcares y luego en tejidos y luego en hormonas y luego en un montón de cosas que utiliza la planta. Lo que le sobra, porque la planta es una máquina de hacer fotosíntesis, alimenta a los microorganismos. Ah, del suelo. Exacto. Y bueno, de todo en general. Y de todo en general. Entonces, esas raíces que están constantemente bombeando azúcares hacia abajo del suelo, nutren a hongos y bacterias que a su vez mantienen una estructura del suelo, un ecosistema dinámico, sostienen también a ácaros, a lombrices, a otros bichitos que están por ahí, que en otra ocasión hemos de hablar con más detalle. Y eso genera una estructura, un suelo, ¿no es cierto?, que con el tiempo madura y se vuelve resistente a plagas, a enfermedades, a cosas, o sea, de tanta vaina que nos da queja, hoy por hoy dentro del ámbito de la agricultura y se traduce en salud para todos. Ajá. En salud para todos. Lindo, ¿no? Muy bien, ¿no? Hemos hablado de la salud del suelo con estas… que te abre un campo, ¿no? Y como nosotros necesitamos un poco abrir un poco la cabeza, informarnos, romper esos cercos de desinformación en las mismas universidades que se están teniendo, ¿no? Por ejemplo. Hay que romper esos cercos y pues como vecinos, vecinas que les gusta estar con la Pachamama, estar con el suelo, pues saber que esa vida es importante. Esas raíces hay que hacerlas… hay que garantizar más todavía que desborden esas raíces, porque si no estamos con pasos que sí están dándonos alertas en el mundo. Para ir cerrando el diálogo, pues tenemos los siguientes programas también cordialmente invitados, como siempre, siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a seguir organizándonos esta secuencia, ya hablamos ya de la salud del suelo, luego vamos a ver un poquito más sobre la mitigación y en este otro también, cómo lograr de un suelo que está ya mal, cómo lograr la levida, ¿no? Que es posible. Exactamente, entonces luego vamos a hablar tal vez acerca de la regeneración del suelo y que prácticas concretamente, porque claro, uno dice, bueno, yo dejo crecer hierbas en la chacra, pendejadas, no va a crecer nada, solo van a crecer las malas hierbas, pero hay formas, hay técnicas, hay métodos, entonces invito a los compañeros y compañeras a hacerse preguntas y de todas maneras estamos aquí siempre dispuestos, ¿no? A canalizar las dudas o las inquietudes para poder… porque esto es solamente la introducción, de ahí ya lo que nos interesa es el cómo. El cómo, ¿no? Vamos a los cómos más luego, entonces. Exactamente. Muchas gracias y queremos darte… o sea, muy agradecidos, Noeli. Nos dio muchas gracias por compartir este espacio, lindo entender lo de la salud del suelo, tal vez mensaje final para los amigos, las amigas de La Minga por la Pachamama. Siempre, compañeros y compañeras, háganse preguntas, no den las cosas por sentado y generen redes. Si es que ustedes tienen dudas o sobre algo, no se queden con esa duda, hagan preguntas, hagan preguntas a la vecina, al vecino, a la compañera, compañero de actividad, pregúntense, ¿qué puedo hacer yo desde acá? ¿Cómo puedo hacer? ¿No es cierto? Ese sería el mensaje final y, sobre todas las cosas, acá estamos nosotros. Y hagan nomás las preguntas ahí en las redes, en el Facebook y acá. Punto de redes somos para empezar nosotros, así es. Y pues bueno, pues recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita… Está en las preguntas y en la salud del suelo. ¡Hasta la próxima! ¡Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad! Bienvenidos y bienvenidas.